Hola, muy buenas a todos gente de YouTube, aquí estamos un día más, en el peor canal de la historia, está el día de hoy, Don Thomas Gamer. Y vamos a jugar al New World. Me habéis preguntado no sé ni qué cantidad de veces si voy a jugar a este juego o no, y no os podía responder porque no lo había probado. Me apunté a la beta cerrada, no me tocó, la única manera de jugarla 100% era reservando el juego, pero no estoy ahora mismo en un momento como para decir, voy a reservar juegos a los locos y no sé si me van a gustar o no. Bueno, dieron la noticia de que habría beta abierta, a mí me la agró muchísimo, dije, me apunto 100%, aquí estoy, beta abierta, vamos a probarlo. Espero que me guste, espero que me encante. Mucha gente quería saber mi opinión sobre el juego, a ver, os voy a dar una opinión de no sé cuánto tiempo vamos a jugar un ratillo, primeras impresiones, lo que tiene. Sobre todo por la cantidad de años que llevo jugando, y no solo jugando, también creando contenido, ya sea aquí en YouTube o en Twitch, del WoW, y otros muchísimos MMOs que he jugado. Así que, nada, lo primero que nos encontramos es el menú de los servidores, donde tenemos que elegir alguno. Hay algunos que tienen aquí, os da la pista de qué tipo de jugadores os podéis encontrar, y sí, hay servidores españoles, si os lo estáis preguntando, al menos que yo haya visto dos, estos dos, Core y Bengodi. Así que, nada, ahora mismo hay como 11 minutos de cola en Bengodi, y 4 minutos de cola en Core. Pues, como me tengo que comer la cola sí o sí, vosotros, obviamente, no la vais a comer, voy a elegir, me da igual, este, que tiene la cola más rápida, Core mismo. Solo puedes tener un personaje en el conjunto de mundos de Vanaheim en Lambda. Esto no sé si es así también en el juego final, o es porque es la beta. Pero bueno, le vamos a dar a entendido. Cinemática. No tengo ni idea de nada. O sea, estos son primeras impresiones de verdad. Hay gente que ha jugado la alfa, la beta, y ha viajado en el tiempo para jugar al juego final. Hay gente que se ha visto un millón de vídeos, que ya ha hecho guías, que no sé ni de dónde se sacó la información. Esta es la primerísima vez, no solo que juego, sino que también lo veo. He visto el tráiler, obviamente, pero no he visto nada de gameplay. Las historias que has oído no revelan toda la verdad. Dobladol español, ¿eh? Vanaheim es, en efecto, un lugar digno de leyenda, repleto de poder y de grandes riquezas. Pero muchos de los que te precedieron desaparecieron sin dejar rastro. Vi el horror y la locura que se apoderó de la tripulación. Esos ojos rojos me hacen pensar en maldades. El contenido de esta caja no es de este mundo. Te guiará al lugar de donde procede, sea cual sea, y esté donde esté. Joder, que misterioso todo. Y ahora ve. Traza el rumbo hacia tu destino. Te ahorraré una oración por las almas de tu tripulación. Allí voy. Creo. No lo sé. De momento lo único que puedo decir es que me gusta el doblaje en español. Y los gráficos se ven bastante bien. Que tened en cuenta que esto es un MMO. Y que si es como todos los MMOs que conocemos, habrá muchos jugadores. ¡Ah! Esto es la creación de personaje. Vaya, no me esperaba que entrara así. Pues... Tipos de cuerpo elegimos. Intuyo que entre hombre y mujer. Así visto de tan cerca tampoco es que haya mucha diferencia. Supongo que después, lo que viene siendo la envergadura, tamaño de cinturas y de hombros y demás. Cambiará. Hay bastantes caras. No quiero perder tampoco mucho tiempo. Simplemente os quiero enseñar más o menos lo que hay. Para elegir también tono de piel, vello facial. Que ya sería tener mala leche ponerle esta especie de barba horrorosa a una muchacha. Pero bueno. Que sepáis que si tenéis el corazón más negro que Satanás, pues lo podéis hacer. Y además, por lo visto, llenarle la cara de cicatrices y de tatuajes horrorosos. Yo en principio le voy a dar a aleatorizar. ¡Hostia! ¡Menuda cara! Voy a darle aleatoria un rato. Hasta que salga algo que no me parezca horroroso. Porque... Joder, muchacho. Menudas combinaciones. Esto se supone que es una mujer y tú te lo tienes que creer. Ahí había una que no era horrorosa. Me da igual si es hombre o mujer. Solo quiero que cuando lo veas, no digas. Claramente el que lo ha creado no lo tenía ningún cariño. A ver si a esta ponemos un tono de piel más blanco y otra cara. Y al final la cambiamos por completo. Y los ojos de otro color más bonito. Yo que sé, verde por ejemplo. Pues mira, así mismo. Me parece bien. Te vas a llamar... Rictusempra. Deja tu like si entendiste la referencia. Y crear personaje. Y creo que ahora... Está feliz. ¡Eh! Por cierto, de la cola ni noticias. ¿Qué ha pasado al final con la cola? Nos ha dejado jugar sin más. Igual es que los servidores están... Mejorando a cada segundo. ¿Esta pantalla en negro tan larga? No sé si es porque falta un trozo de cinemática. O porque te voy a entender en plan... Se ha desmayado. Pero aún así... Tengo la ligera sensación de que es extremadamente larga. Eso dijo ella. ¡Ah! Ahora salta la cola. Pues nada. Cuando entre... Nos seguimos viendo las caras. ¡Ah! Ya decía yo. Estaba en la posición 1 de la cola y no estaba ocurriendo nada. ¿Estamos dentro? ¿Estamos dentro? Vale, parece ser que nos hemos caído del barco. El barco ha explotado. No sé muy bien exactamente al qué, pero... Pero hemos llegado aquí. Un cementerio de barcos, por lo que estoy entendiendo. Vale, nos movemos con WSD. Bastante correcto. Nos salta la misión automáticamente simplemente por acercarnos. Y consiste en luchar contra un señor. Sacar la arma con el X. Ok. Le había dado ya el click derecho antes de que lo pusiera porque intuía que se bloquearía con click derecho. Llamadme erudito si queréis. No os equivocaréis. Shift. Ah. Shift izquierdo para esquivar. Como aún no tenemos... Y si mantenemos click, ataque pesado. Como no tenemos interfaz, ahora mismo... Supongo que gastará energía o algún recurso el esquivar. Si puedes esquivar todo el rato estaría rotísimo esto. No me ha dejado moverme. Tengo que hablar con este hombre obligatoriamente. Acércate. ¡Ah! Que hablan las misiones también. Esto sí que no es normal. Normalmente en todos los juegos, pues... Lo que viene siendo la cinemática sí, pero... Me sorprende. ¿Dónde está mi caja? Necesito mi caja. ¿La has cogido tú? ¡Rata nauseabunda! No. Yo no tengo tu caja. Esto no puede estar pasando. Llegar tan lejos y luego... No es a gusto. ¿Qué me está pasando? No puedo morir. No de esta forma. Supongo que vas a buscar su caja. Objetivo iniciado. Recuperar los objetos del capitán torpe. Un poco torpe sí que es, porque... Está bastante muerto. Mira los objetos que tienes en tu inventario con tab. ¡Hostia! Eso va a ser rarísimo. Normalmente estoy acostumbrado a tabular para fijar enemigos. ¿Puedo ponérmelo? Sí. Con doble clic. Y esto con doble clic también. Vale. Ahora tenemos en el botón 3... Ración ligera que recupera salud. Y además tenemos equipado un escudo. Eso está bien. Ahora supongo que al bloquear... Bloqueamos con el escudo. Ah, que nos dice directamente que comamos. Bien alimentado. ¿Y ese buffo? ¿Cómo? ¿Hay alguna manera de dejar de ser...? Estoy buscando... Todavía no puedo realizar esa acción. Vale. Estaba buscando si había alguna manera de sacar... El cursor del juego. ¿Sabes? En plan que salga un modo flechita y poder ver qué hacen esos buffos que me han puesto. El buffo es bien alimentado y tal. Pero bueno. No pasa nada. A lo mejor lo pone... En la carne que me he comido. Vale. Primer combate. Nos sale aquí recordatorio. Ataque ligero. Mantener ataque pesado. Bloquear y esquivar. Supongo que antes de pulear al bicho... Estaría bien meterle uno de estos, ¿no? Antes de que el señor venga por nosotros. Podemos esquivar. Esquiva. No esquiva a lo loco. O sea, si no estás apuntando a ninguna dirección, por lo que veo, esquiva hacia atrás. Pero si estás apuntando hacia adelante o hacia una diagonal, esquiva hacia ese sitio. ¡Ah! Fíjate en esto. Esto gasta 50 de energía. Pero lo puedes utilizar con menos. Lo único es que hasta que no recuperes el 100% de la energía, no te dejará volver a utilizarlo. Ah, pues eso está bien. Saltar no gasta energía. Tampoco sé si servirá de nada saltar en combate. Y bueno, ahora que ya sabemos todo esto... Vamos a ver ahora cómo funciona el bloqueo. Le meto un mascazo grande y bloqueo. Ah, me reduce la energía también bloquear. Pues toma. Me gusta el combate, ¿eh? Se siente muy diferente al 99% de los MMOs que he jugado. Me recuerda un poco al Elder Scrolls Online. Ah, claro. Vosotros no estáis viendo ahora mismo. No estáis viendo el cuadradito donde me muestra simplemente cómo atacar. Porque está mi cara encima. Pero lo creéis, ¿vale? Vale, está pegado más de un golpe. Pero por lo que veo también lo pueden fallar. Porque yo le estaba dando vueltas y el segundo golpe que ha pegado no me ha dado. Hostia, no sé cómo lo había visto. Que no me parecía para nada que esto se pudiera escalar, pero sí. Vale. ¿Hay sprint o algo así? ¿O se puede correr más que esto? Puedo rodar con Shift, pero... ¿Esta señora es más fuerte que los demás? Toma. No lo parece, desde luego. ¡Eh! Maestría. Vale. Maestría de armas. Haz aquí la espada para ver el árbol de maestría correspondiente. Ah, esto es como talentos. Aquí podemos elegir maestro espadachín. Intuyo que será más hacia DPS y defensor más hacia tanque. Que sepáis que aquí según el arma... Esto lo he leído. Y según el arma que utilizas y las habilidades, los puntos de habilidades, cómo los distribuyes, así es como creas la clase. En principio, cuando tú creas el personaje, todos son lo mismo. Tú no eliges ser guerrero o ser mago o ser nada en la creación de personaje. Es según cómo utilizas tú las habilidades y las armas que uses, lo que serás. Eso está guay. Torbellino cortante, inflige un 145% de daño de arma a todos los enemigos que estén a menos de 2 metros. O sea, una buena área. Y defensor avanza a 5 metros haciendo retroceder a los enemigos, infligiendo un 125% de daño de arma. Voy a coger el torbellino, que creo que va a ser lo más espectacular de ver, ¿no? Así de primeras. Y ya tenemos nuestra primera habilidad. O sea, ahora aparte de ataque fuerte, bloquear, ataques rápidos, que por lo que veo también hace combos, y el tercer golpe es el que más pegará, supongo. No lo sé. También tenemos el torbellino, que... Permíteme que lo vea porque me apetece. Muy bonito. Sí, señor. Todas las espadas. Porque, claro, aquí me sale armas de una mano, espada y escudo, estoque, destral, lanza, gran hacha, martillo, arco, bla, bla, bla. Supongo que para ser mago tendrás que llevar una de estas. No me deja ver nada, porque no tengo ninguna, intuyo. Pero la duda que tengo yo es, todas las espadas y escudos tendrán los mismos talentos, ¿no? No creo que las espadas mejores tengan mejores talentos. O igual alguna tiene alguna habilidad especial. No lo sé. De momento, este juego ya tiene un par de cosas que me gustan. Primero, se ve bonito. Pero no me refería a eso. El estilo de combate es bastante refrescante. No estoy acostumbrado a dedicarle muchas horas a un MMO con este estilo de combate. Y después, que en cualquier momento, si te dejas restablecer las habilidades y te cambias de arma, eres de otra clase. No sé hasta qué punto será 100% posible de cara a stats o cualquier historia semejante. Si es que tiene estadísticas el equipo. Si es que hay equipo. Como podéis estar viendo, soy un gran conocedor del juego ahora mismo. Pero bueno, por algo le llaman primeras impresiones a este vídeo. Y no he puesto experto comenta en New World. Este hombre está utilizando magia negra y de la peor. ¿No es el del principio? Eh, yo no tengo esos poderes. Derrota al Capitán Torpe. Sí que es el mismo, sí. Pero esta es la versión corrupta. Duda que me surge. Si esquivas en el momento, ¿tienes frame de invulnerabilidad? Hostia, que pega más de un golpe el desgraciado. Ahora no ha pegado más. Esto es cinemática, eh. Yo no he hecho nada. Le he bajado muy poquito la vida. No me ha dado tiempo ni a usar el el Torbellino. ¿No se ha reventado? ¿He muerto? Me estoy quedando bastante loco. Hostia. Vale. El chat ha ocupado muchísimo. Ahora, por lo que entiendo, al tener gente a mi alrededor y ya que aparece un chat, intuyo que ya estamos en mundo abierto. O sea, lo que hemos vivido hasta ahora era lo que venía siendo la introducción y ahora ya estamos en el mundo con todo el mundo. No les pueden matar así de primeras. Inactivo para PvP, solo puedes atacar a otros jugadores y también están activos para JCJ. Vale, ahí me lo ponía ya arriba. O sea, puedes desactivar el PvP si no te apetece que te estén reventando la cabeza. No sé para qué sirve recoger Silex. Probablemente para profesiones. Ya que me lo están regalando, lo voy a pillar. Si os fijáis arriba, está la brújula y te marca hacia donde tienes que ir. O sea, no te puedes perder en principio. Buenas tardes. Eso es lo que me dicen todo el mundo. ¿Estabas en el barco? Mucho gusto. Me llamo Rictus, entra. Igualmente, ahora bien, preferiría que nos hubiéramos conocido en mejores escenarios. No te voy a... ¡Qué barbaridad! Hay gente ahí alrededor, tío. Vale, me acaba de dar unas botas. Y te la voy a coger. Te voy a coger esa copa, pero primero déjame ver qué hay aquí. ¡Ah! ¿Ves? Esto nos podría impedir, desde luego. Hay una... O sea, hay un botón de reasignar. Así que si yo, por ejemplo, ahora me pusiera, yo que sé, más fuerza o más destreza o algo así. Me pongo fuerza, por ejemplo. ¿No me explica la fuerza en qué consiste? A ver. Aumenta con fuerza y destraza espada y escudo. Más 5 de daño de ataques ligeros y más 10 de velocidad de minería. O sea, a medida que vas gastando puntos aquí vas obteniendo también estas pasivas. Eso está muy bien. Entiendo que, estando aquí espada y escudo, si tú vas a ir con espada y escudo, gran hacha, martillo, destral o lanza, vas a ir a fuerza. Así que, bueno, vamos a gastar los dos puntos aquí. Aquí pone reasignar y reembolso de todos los puntos de atributo. No sé si será gratis. No digo que os vayan a pedir 50 euros para resignarlos, pero a lo mejor sí que algún tipo de moneda del juego. Igual la primera gratis y luego yo qué sé. Pero bueno, si lo puedes cambiar en cualquier momento, entonces sí. Sí que podrías ir cambiando sin ninguna duda entre una clase y otra. Eso estaría bastante bien. ¿Y las botas que me han dado? Tabulador. ¿Esto? Silex. Nada. Buenas tardes. Buena tormenta. Hoy va a caer una tormenta que te cagas también aquí donde vivo. Estamos en alerta amarilla o naranja. No sé, creo que vamos a morir. Unas calzas también. ¿Va a estar dándome emisiones hasta que me equipe a pool? Mira. Esto parece una tontería, pero a mí personalmente que en mi canal de Twitch la moneda del canal se llama moneditas. Me gusta que las monedas se llamen monedas. En vez de oro ni historias. Monedas. Buen nombre. Vale. Antes de abrir el diario voy a volver a abrir el inventario. ¿No me había dado unos pantalones? Calzas raídas. Ah, no. He cogido la misión, pero... Claro. Eso era la misión y la recompensa, pero no... Vale. Entiendo. Vale. A 130 metros hacia allí se supone que hay gente a la que tengo que matar. Ahogados. Investiga los restos de buques naufragados que están marcados en tu mapa. Derrota a ahogados. Voy para allí. De monturas y eso supongo que de momento nada. No sé si hay... Somos nivel 2. O sea, niveles hay. Esto es un ahogado. Vamos a ver qué tal va el torbellino. Ah, pues mira, ni tan mal. Flechas de Silex. Me ha aumentado la maestría. Por lo que estoy viendo no hay muchos ahogados, ¿eh? Buenas tardes. O sea, sí que tiene cooldown, ¿no? El torbellino desde que lo hemos utilizado antes aún no... No tengo ninguna manera de... No. De engancharlo. Es que se va. Míralo, que se va a otra dimensión. Muera ese señor que tengo que matar a tres de los tuyos. ¿Lo puedo lootear? Silex. ¿Hay alguno más por aquí? Esto es como en todos los juegos. Si hay una misión de matar bichos y hay 356.000 millones de personas haciendo la misión, pues no hay muchos bichos. Creo que soy un maestro de no darle a ningún botón que no sea el de atacar. Solo por cambiar un poco. Buenas tardes. Toma. ¿Te parece, eh? Sí, le puedes esquivar así y hacerle la trama por la tarde por la tarde y va a decir por la espalda alijos y esto es cosas de la historia que bueno, ahora mismo no son para nosotros. Con el torbellino no avanzo prácticamente nada y no... Tampoco es que corran mucho. Tengo que mirar en el momento en el que salga el juego de manera oficial si es que me gusta y lo quiero seguir jugando que de momento no tiene mala pinta, ya os digo, pero claro, son los primeros niveles. Si fuera aburrido al principio habrían fracasado estrepitosamente. Tengo que mirar de hacer más pequeñito el chat. Ocupa un montón. Vale, ahora sí. Dame mis calzas de duelista. Tienes algo que cocinar. ¿Cómo? Ahora tenemos que obtener silex del suelo que eso ya lo tenemos y madera de un arbusto. A ver, aquí hay arbustos pero yo no sé... ¿Cómo obtengo madera? Se necesita habilidad de tala 50. Entonces... ¡Ah! Arbustos, claro. No árboles. O sea, podemos recoger madera de arbustos. La madera... Recoger madera de arbustos nos sube la tala. Y aparte de eso... Las habilidades... O sea, las profesiones las tengo que aprender. O simplemente... utilizándolas suben. Aquí hay otro alijo. Yo voy robando todos los alijos que me encuentro y yo no sé si esto me pertenece o no, pero... Fabricar la hoguera del vigi... Ah, cuchillo de desuello de silex. ¿Cómo? Ah, fabricar. Cuchillo de desuello de silex. Fabricar. Ahora, intuyo. Aprovechar. Establecer herramienta activa. Aprovechar. La he establecido como herramienta activa. No sé qué significa eso. Ahora, cuando mate bestias o algo así, ¿podré desollarlas? Le falta media frase, pero... Se lo perdonaremos. Hombre, de eso ya bastante. Wow. ¿Es una referencia al wow esto? ¿Es una referencia al wow el irte a cazar jabalís? La verdad que me parece maravilloso. Vale. Está lleno, pero a reventar. Hostia, esto es un jabalí. Menudo tronchamen. Pero de arbustos y de absolutamente todo. Y además tengo la sensación de que la mochila se llena porque tiene como una barrita, la veis ahí abajo, donde pone tab. Tengo la sensación de que la voy a llenar de porquería y cuando necesite cosas de verdad no voy a saber qué hacer con todo esto. Porque la madera, el sílex y todo esto, aparte de para construir tus cositas, que tampoco sé si se puede romper el cuchillo y tienes que repararlo o construir otros. Liebre. Yo necesito jabalís. Allí parece ser que hay un jabalí. Y por cierto, estoy recogiendo flechas. Arco. Igual puedes llevar un arco como secundaria o algo así. Buenos días, señor jabalí. ¿Qué tal está usted? He fallado. Venga, aquí no me hagan fadar, ¿eh? La verdad es que cargarte un jabalí de cuatro espadazos habla bastante bien de nosotros. ¡Ah! ¿Directamente? ¿Mantienes la E? No, solo con darle, no hace falta mantenerla. Me acabo de quedar sin batería en los cascos. ¿Será esto una señal del fin del mundo? Pues podría ser. Ya os he dicho que hoy va a caer la de Dios. Voy a ponerlos a cargar. Que para algo Jesucristo inventó la electricidad. ¡Ah! Solo con un jabalí ya me basta. Preparo una ración ligera en la hoguera del guardián. Pues volvamos para allí. Creía que tendría que, yo que sé, matar a 350 jabalís. Esto del fin y al cabo es para enseñarte a que puedes cocinar tus propios alimentos. Y eso está bonito. Vamos a deshoyar a este también. Le cuesta su tiempo, ¿eh? También es comprensible. Si quieres llevarte toda la carne de este señor, mira qué muslos tiene. Para colgarlos ahí que se sequen. Y comerte un jamón pero de tamaño pródigo. Más 82, rastreo y desuello. Sí que nos está subiendo, ¿sí? Había abierto el mapa. Yo que soy uno de los mayores adictos a abrir el mapa de la historia. Y tengo dos atributos más. Tengo que ponerme yo para tener más salud tendría que subirme la constitución y tuyo. ¿Y la destreza qué hace exactamente? Probabilidad de impacto crítico y velocidad de desuello. Bueno, eso es secundario. No sé cuál será la build buena pero vamos a ponernos un poquito más de vida. Vida y fuerza a un buen guerrero. Aunque luego acabe siendo un mago o brujo o no lo sé. Si pudo utilizar la magia negra del señor ese que hemos visto antes estaría de puta madre. Hola. Vengo a prepararme una ración. Aparte de fabricar las raciones son en fabricar también. Sí, cocina básica. Ración ligera. Fabricar. Ahora ya me tiene que dejar. Correcto. Huele que alimenta tiene suerte de que las olas te llevarán hasta lo caso bla 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 y funda de armadura. ¿Funda de armadura? ¿Qué cojones significa funda de armadura? Que sí, que sí. Que yo te ayudo. Te voy a... ¡Eh! Me da un arco. Pues hay que hacer esta misión ya. Un momentito. Que me han dado una funda de armadura y quiero saber qué es eso. Abre este contenedor para obtener objetos que se pueden usar en el nivel indicado o en torno al nivel indicado. ¿Vale? A los contenedores no les afecta la suerte. ¡Hostia! Camisa de tela vestido de tela. ¿Se puede llevar camisa y vestido? No. Pantalones sí, ¿no? Vale, pues ahora llevamos nuestro vestido nuestros pantalones abajo. Y eso está bonito. Estamos a tope de power. 22 cuero crudo. Recursos brutos usados en artesanía se puede refinar. A ver, pinta de guerrero ultrapoderoso ahora mismo no tengo, pero nos deje llevar por las apariencias, ¿eh? ¡Eh! He hecho de menos una monturita. Pero Tomás, si cuando empezaste tú a jugar algo hasta nivel 40 no había montura. Y ahora no sé a qué nivel te le regalan ya. Nivel 1 si tiene la de reliquias y luego, no sé si es al 10, al 8 o al 14. No me preguntéis porque a día de hoy estoy menos puesto que vosotros, pero... Pero me dio feliz una montura. No significa que la necesite. Pero me dio feliz. Supuestamente por aquí hay cosas. ¿Esto qué es? Lista de tripulantes del martillo de Wang. ¿Esto lo tengo que obtener? No sé si tengo que leerlo. No, simplemente con darle ahí ya estaría. El manifiesto que está situado exactamente dentro de nuestro corazón. Espérate. Nos vamos a cargar a este hombre. Le llamo a hombre por no llamarle otra cosa. A este engendro de Bogardán. Buenas tardes. ¿Qué tal está usted? ¿Me golpea? Pues muera. Me gusta. Somos nivel 3 casi 4 ya, ¿eh? Vale, aquí hay otro de estos. Correcto. Y nos falta el manifiesto del barco. Me gusta porque estos señores, marino ahogado, claramente no tienen ninguna intención de pelear hasta que te acercas. Están ahí tirados en el suelo hechos polvo que no quieren saber absolutamente nada de ti y de repente te acercas y dicen ya han venido a tocarme la moral. Míralo. Hola. Eso sí, se enfadan, ¿eh? Los bichos también pueden fallar. Eso ha quedado claro. Al igual que tú. Hostia, qué pedazo de martillo lleva este hombre, ¿no? Joder, muchacho. Por martillo no será. Correcto. Investigar el naufragio. Esto ya lo tenemos. El naufragio en busca de los restos de... ¿Cómo? En busca de... Investigar el naufragio en busca de registros y restos. O sea, más. Ya había cogido los tres que veníamos a buscar. Bueno, pues uno poco más. Marinero ahogado. Buenas tardes. Buena pelea. Hola. Me gusta un montón el combate, ¿eh? Obviamente se me da horroroso porque no tengo ni idea de jugar yo a este tipo de juegos, pero... Pero eso no quita que sea muy bonito de ver y gustoso de... de participar en él. Punto de maestría a puntos de atributo. ¡Ajá! Estos. Torbellino cortante que usan 5% de desgarro durante 10 segundos. Esto es buenísimo. Será buenísimo. Y aquí en atributos vamos a meternos un poco más de fuerza y a continuar y a continuar para bingo. Contra maestres. Aquel señor se va a otra dimensión. Menos mal que no es mi objetivo. Si no, imagínate. Cartuchos de hierro. ¿Y esto? ¿Planos raídos? ¡Eh! Pero como me ha dado por la espalda ahí completamente a traición. ¿Da como que he investigado esto? No sé ni si estoy en el lugar que toca. Yo he visto que brillaban ahí cosas y digo, pues aquí mismo. Muy buenas tardes. Toma. Toma. Te esquivo. Y me la he comido igual. Muy bonito un poco efectivo. Supongo que habrá que dedicarle unas cuantas horas a... La espada tiene... La espada también tiene desgaste por lo que veo. ¿Habrá que repararla? No sé si te la tendrás que reparar tú mismo o habrá gente que te la repare. En plan, yo qué sé. Te picas ahí unos buenos metales y te las reforjas. Tengo ni idea. Y tú y yo que son varios barcos a los que tenemos que ir a por cosas. Buenas tardes. Adiós, ¿qué a todo? ¿Dónde te has dejado a Anu? Jamás lo sabremos. ¿Y ahora para allí? ¿O es ahí arriba? Es ahí arriba, ¿verdad? Claro que es ahí arriba. ¿Cómo no va a ser ahí arriba? Esa era la pregunta. ¿Desde aquí me dejará subir o demasiado alto? Demasiado alto. Si hay unas rampitas por algo. Sí, ahí era. El destello azul debería haberme dado una pista. ¿Hay bodyblock con la gente que te encuentras por ahí? Ese señor me estaba empujando. ¿Cuál es la sucedura? Ahora. Correcto. Habla con Leison Reese que está prácticamente en otra dimensión. Pues nada, iremos recogiendo cosillas que nos encontramos por el camino cazando unos ricos jabalís para tener comida. Buenas tardes, señor jabalí. ¿Quiere pelea? Creo que sí que me ha pegado un mordisco, pero tampoco tampoco se le veía con muchas ganas de pelear. ¡Eh, eh, eh, eh! Este señor me está intentando matar. O está intentando matar al cadáver de mi jabalí. No lo comprendo. Vale, más cuero, más carne y sigue subiendo nuestra habilidad de sueño. Eso es bonito. Qué frondoso es todo, ¿no? Estoy jugando tal y como me venía de fábrica esto. O sea, no he cambiado nada de los ajustes más allá de bajar un poco el sonido para que no moleste en exceso. Y no sé si estoy en gráficos al máximo, pero yo creo que el juego se ve bastante bien. A ver, jugabilidad, no. Elementos visuales. Alta, 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 alta. Ah, hay muy alta en todo. No sé por qué no me lo ha puesto en muy alta en todo. Pero es una beta, tampoco le quiero forzar. Y por lo que estoy viendo es importantísimo tener comida. Porque llevo 800.000 años fuera de combate. ¡Eh, eh! ¿Hacia dónde me estoy yendo? Y la salud no sube. Tengo 672 ahora y probablemente cuando llegue al campamento voy a tener 672 también. Así que la única manera de que te suba la salud es comer. Y te pone ahí un buffito el primero intuyo que es que te va curando durante ese transcurso de tiempo durante 20 segunditos o así. El segundo es que estás bien alimentado que no sé qué te dará. Vale, ahora nos ha dado nuestro arco. Arco. No, 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 no. No me quise... Tenemos una lanza también. Ojo. Lanza y escudo. Esto no lo había visto yo. Pero claro, he perdido el trobellino porque el trobellino es de espada y escudo y lanza y escudo. ¿Qué cojones significa eso? Si estoy parando con la lanza. O sea, el escudo está de adorno. Hostia, esto de la lanza me ha gustado, ¿eh? Vamos a ver cómo pega esto. Espérate, lo suyo será ir hacia el lugar de la misión y ya de paso si encontramos bichos nos los cargamos. Lanza, ¿eh? Claro, el arco me llama la atención. Pero si me tengo que quitar la espada a no ser que luego haya alguna manera de cambiar rápido entre armas. En principio no me interesa. Ahí pone desbloqueado en nivel 5. Puede ser que sea tener un... ¡Aaah! Puede ser que sea tener un segundo arma equipado. Es posible, ¿eh? Y poder cambiar de arma en combate. Yo qué sé, pues para eso. Te puleas a unos bichos ahí o les pegas con el arco o si huyen o cualquier historia. Está bastante fresco eso. Pero, vamos, no me quedo con el arco de principal pudiendo llevar una lanza o una mazaga o espadas ni de coña. A ver, que igual luego el arquero está rotísimo. ¿Quién sabe? Estaba convencido de que le daba. Está bugueado. Está bugueadísimo, ¿no? Bueno, pues nada. No tenía el ultra instinto. Estaba en otra dimensión. A ver, entre los dos lo hemos destrozado. No me quedaba energía. He utilizado bastantes veces el rodar. Con la lanza también paras. No sé si parará igual que con escudo, ya lo dudo. Pero parar, para. Maestría. Ahí está. ¿Ya tenemos una habilidad con la lanza? Sí. Lanzador o emparador. Arrojas tu lanza lo que inflinge. 125% de daño y hace que el objetivo vacile al recibir el impacto. Y emparador, te abalanzas hacia adelante, atraviesas al enemigo e inflinges... A ver, no tengo que leer más. Esto es buenísimo, tío. Me encanta la habilidad. Tengo que cogerle el timing a pegar los lanzazos y luego... esquivar antes de que me den a mí. Cuando le vea levantar el arma, arrancarle la cabeza. ¡Toma! Me gusta un montón la lanza, ¿eh? Pero bastante. Vamos a ir hacia el objetivo de la misión. Lo siento, es que me pierdo, me pierdo, ¿no? Lo intento, pero no puedo hacer más. Es superior a mí. ¡Eh! Que este también viene a por mí. ¡Muere! La lanza tiene buen alcance, me gusta. Buen arma, ¿eh? ¡Eh! Contra maestre, Este dará más experiencia o algo. A ver, estoy fallando un poco y quien dice un poco es una barbaridad. No me lo tengáis en cuenta en mi primerito día. Ya mejoraré. Ya mejoraré. Pero me gusta muchísimo el combate, ¿eh? Se me da como el putísimo culo. O sea, puedo ser ahora mismo uno de los peores jugadores sobre la faz de la tierra jugando este juego y aún así me gusta. Así que eso está bien hecho. Porque hay juegos donde si no se te da bien, te frustras y dices que lo juegue mi prima. A mí de Handman, paz. Pero de momento estamos bien. Están huyendo. Pone retirada debajo de su nombre. Así que supongo que han estado persiguiendo a alguien y ahora... Y ahora ya no. Hostia, qué cantidad de gente hay aquí, ¿no? Esto es bastante peligroso. Espérate. Ya me voy a salir de aquí. A ver, pillar un poco de perspectiva. Que esta gente me la lía. ¿Ese señor llevaba un bastón que lanzaba fuego? ¿O me lo he imaginado? Yo también quiero un bastón que lance fuego. Tenemos que romper esto para poder pasar a más cazos. Qué bueno, ¿no? Están retiradas también. Tenemos que derrotar al capellán corrupto. Para allí. Bueno, para allí. Para allí igual no. Por aquí seguro. ¿No? ¿Ahí está el capellán? Ah, pues igual sí que era allí, sí. Si alguien se preguntaba si había daño de caída, la respuesta es sí. Aquí está el capellán. Igual lo tenía enfrente todo el rato y ni lo he visto. No sé para cargártelo tú solo qué tal será, pero como hay gente haciendo las misiones. Se hace bastante fresco. Cofre de armas. ¿Qué me han dado? Báculo de vida. Báculo ignio. Lo siento muchísimo, pero esto hay que probarlo. Báculo ignio. Lo tenemos todo a fuerza ahora. Ahora tenemos un maná. Hay que probarlo. Esto hay que probarlo. O sea... Yo ya lo siento, pero si en algún momento me dan la probabilidad, o sea, la posibilidad de destruir a alguien. Ah, pues sí que pega más fuerte. Los golpes normales pegan de 42 y si lo cargo pegan más fuerte. Los naranjas intuyo que son críticos. Tenemos que hablar con aquel señor. ¿No hay piedra a hogar o algo semejante? De momento... Vamos a ir un ratillo con el bastón. A ver también qué habilidades tiene el momento en el que desbloqueamos alguna. ¿Estoy fallando todos los disparos? Es bastante posible porque no estoy apuntando y aquí si no apuntas te comes un garrón. Hostia, eso es una putada también, ¿eh? Hay que tener buena puntería con un mago. Estoy acostumbrado a hacer click simplemente y que las cosas vayan a su lugar pero hostia, si se falla, tú. Vale, 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 vale. ¿Mejora disponible? No, en mis atributos. En principio voy a seguir gastándolos en fuerza porque estoy utilizando el bastón. ¿Mejora disponible? M. ¿Cómo? Tienes un punto de estatus de territorio por gastar. ¿Esto qué es? Obtén 5% más de estatus en el territorio mientras estás en ocaso. Obtén un 3% más de ganancia de experiencia mientras estás en ocaso. Aumenta la velocidad de recolección. ¡Ah! A ver, la experiencia al fin y al cabo la vamos a subir si o si, aunque sea matando a un millón de bichos. Si nos llevamos estatus que intuyo que será algo como reputación y eso es importante en el juego, mejor que suba de rep. Pues no está tan fácil el bastón. Hay que acertar. Y a mí no se me da especialmente bien. A ver, este jabalí sí que nos ha pillado. Vamos a desollarlo. Nos ha pegado un buen testarazo. Bueno. Es lo que hay. Aquí sabes que si alguien te destruye siendo mago a no ser que las habilidades estén rotísimas es porque tiene muy buena puntería. Como mínimo se lo ha trabajado. Me gustaría acabar de subir la habilidad del bastón para que me dieran la primera 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 Maestría con magia de fuego más 7 más experiencia Por cierto, soy nivel 5 A ver si mi si mi teoría era válida Correcto Puedes cambiar de arma Pues perfecto O sea, no le pido pocas cosas más le pido yo a la vida Claro Es que esto esto ya es otra cosa Viene un señor no sé qué si intenta huir le metes unos buenos disparos que viene un hombre le dices ¿Qué está pasando aquí? Y se lo explicas Me gusta Abre el mapa La fiebre de las trufas Recoge todas las trufas que puedas ¿Qué? ¿Cómo? La fiebre de las trufas ¿Qué está diciendo? ¿Con quién tenemos que hablar? Ah, con alguien que está bastante lejos ¿Hay teleport? Viaje rápido 0 de 70 Coste base 50 Total 70 Pero no tenemos esta moneda Así que no puedo hacer viaje rápido Regístrate en la posada para establecer un punto de regreso Ah, sí que hay piedra a hogar entonces Habla con Habita Maezia Que está allí en la mismísima mierda misma No sé si habrá alguna manera de ir más rápido A ver ¿Qué dice la misión? Con la J se abre esto Ve al asentamiento de ocaso y transmite la información No, no pone nada más Pues bastante bien Pues vamos a hablar con Habita Maezia y creo que lo voy a ir dejando por aquí este vídeo de primeras impresiones Y lo único que os puedo decir de momento es que estoy perdidísimo Que no estaba dirigiendo hacia el lugar Es que está a un kilómetro esto Está a mil metros Espérate un momento Antes de irnos Hay algo que sí que sí que me gustaría y es desbloquear una habilidad con el bastón Eso sí que me gustaría y lo vamos a hacer porque tengo curiosidad de cómo son las habilidades cuando tienes objetos que hacen daño mágico Se está bugueado también Saunguele el glotón Este parece un señor potente y poderoso ¿no? Pues vamos a darle con la espada ¡Eh! ¡Criada que me va a ayudar ese hombre! ¡Hostia! 300 de vida me ha quitado Menudo golpetazo Pues pega bastante fuerte Voy a echarme una cura ¡Uh! Por poquísimo Vale Nos hemos conseguido librar de esa esa carga quita como 300 de vida Y espérate un momento para que ya le hemos bajado bastante Supongo que será un objetivo de misión o un rare que haya por ahí Yo lo he visto y me han entrado ganas de arrancarle la cara ¡Ahí está! Báculo Ignio Mejoras Báculo Ignio Tenemos Mago de Fuego o Piromante Los dos son de llamas ¿no? Pilar de Fuego Un hechizo dirigido que inflige un 34% más de daño de arma Cuesta 15 de mana y 10 segundos de cooldown Los ataques pesados restauran un 5% de tu mana máximo al impactar Eso está muy bien O sea en el momento en el que cargas un ataque te devuelve mana Eso está de puta madre Los ataques pesados reducen el tiempo de recarga de los Báculos Ignio en un 10% Luego tenemos Crea un chorro de fuego desde la punta del Báculo que inflige un 34% de daño de arma por segundo Que al impacte hace arder a los enemigos inflige un 3% de daño de arma por segundo durante 6 y cuesta 5 de mana por segundo ¿Y eso qué es? Al utilizar un Báculo Ignio y tener menos del 50% la salud máxima el daño aumenta un 20% ¡Ojo! Claro, luego tienes que pensártelo bien porque lluvia de meteoritos bola de fuego ventajas de pirómano lanza hechizos ¿Esto será como una super ulti? Recalentamiento Hostia Abrasador Incinerar La verdad es que me ha gustado como sonaba esto Quiero probarlo Vamos a ir de aquí habiendo probado lo bueno Como un bombero pero a la inversa Hasta que lo canceles sin tuyo ¿No? Hasta que hagas otra acción O sea, sigue quemando y quemando y quemando o te quedas sin mana o o el bicho muere o mueres tú A ver, está bonito ¿Eh? Está bastante bonito Sí, sí, sí ya me imaginaba Si te cubres o cualquier otra historia se cancela el lanzamiento de la habilidad también Pues nada amigos lo voy a dejar por aquí voy a ir dirigiendo hacia la ciudad principal donde podré dejar mi culo en la posada y una vez ya haya visitado la posada ya luego podré teletransportarme allí supongo que cada X tiempo En principio lo único que os puedo decir es que de lo que he jugado hasta ahora me gusta bastante No sé después qué tal será en el late game que si el leveo será muy pesado si a partir de ahora todas las misiones serán horrorosas o igual todo lo contrario y levear es una maravilla y el late game es increíble no lo sé De lo único que puedo hablar es de lo que he jugado hasta el momento y de lo que he jugado hasta el momento me gusta La verdad Voy a seguir jugando a la beta hasta que la cierren y en un principio muy mal tendría que ser todo a partir de ahora para que no me lo acabe comprando y le dediquemos unos cuantos gameplays en Twitch que es donde he streameo cada día y si disfrutamos del contenido pues también podemos subir cosillas aquí a a YouTube Así que nada si te ha gustado este vídeo Ese señor me da una misión secundaria no entiendo Funda de armadura nivel 5 A tope compadre A tope Si os ha gustado y queréis seguir viendo más contenido de New World en mi canal déjate un buen like y nada si no te ha gustado pues lo siento mucho o que no te puedo decir otra cosa me apetecía probarlo y quería que vosotros lo veierais y lo disfrutaréis conmigo al menos estos inicios Así que nada muchísimas gracias a todos y nos veremos en el McDonald's suscríbete o muere jejeje Gracias por ver el video